Háblame de ti, de la que hay, cómo se siente Vi tu foto cuando me metí, te penduras como tú Quieres que no te comentes Tú eres igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte Me sigue What do I go on to? You're loving my one to Este tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos tomemos ¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Le tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarme y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controlan Hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da los mamas un crucero que una yola Cuando me trae colores la pinto a la crayola Mujeres como tú no la desea y la llora Get the back, durete, durete, durete Dice rico y complicado, puta mucho estrés Tengo cuna y que te busca así que me desve Lo mando pa'l otro lado como y se mete Y va que te salga y le hago tres bebé Pesta con uno por la cola te bebé Pesta con pa'l, man, fuck your whole gang Yo le como a tu culo como un chique show, man Que yo la puta boca perfecto y quieto Lo dejo sin trabajo, quedan franco los calles Yo te hablo de empresario, me cansé de la calle, boy ¿Qué, qué, 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 qué Y adivina quién viene por ahí Salgo así que al lado Te pido a tu pez Porque puede ser que con el culo me te tope No soy un chota sin salir del bloque No me quieren partir, no sé ni con qué Rota, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Que no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por así no se me nota que me sobra el piquete El piquete No tengo un par de botellas y ahora tengo las caretes Yo también tengo una jifeta La tengo bolita porque mi shawty Déjame el viejo en la cabeza Cuido con lo que tú y con la story Quiere venir aquí, viene por ahí Vienes, guana, vienes, marí Vale, baby, quieres un party Un comentario, fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, yeah, yeah Dime dónde estás Dime dónde estás Otro caño en el Bellacá La noche te acarraó Dime dónde estás Dime dónde estás Yo ando mirando el afuera Por de cuándo tengamos Bonitos recuerdos A cuánto nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuerpo Y llegamos Te, 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 te A mí me te, 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 te Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volvió a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora de mirándole sin parar Dime si ya tu amor es a mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora de mirándole sin parar Y encima de mí, y encima de ti Tú me dejaste el sol que está lleno y infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas fotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no super dice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo ya nunca hice Tú te moviste para que yo me laudice Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un histerio Pero el fin de la de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Ya no estás a mi lado Y ya me ha pasado Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me niña Varias le tienen Serán la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tu pensé Loces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Que ya nací no debo buscarte Y de volverte a besar Por más que trate de alejante Ven y conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí Sea valiente bebé Acápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me niña Varias le tienen Ozona Dime de descontrolar Y si la llamo Ella me dice que la busque Que te sola De nuevo el tiempo Quiero haciendo No se demora Si me pido que tranquila Porque no se enamora tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos pesitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Ayer me dijeron tus amigas Que andaban buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como locos en besar Con unos parceros Dañándome la cabeza Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gustan comodistas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno para ti Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decirlo Y ha llegado el verano Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de bien Lo nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta comodistas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó enseñarte Y somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó enseñarte No te quiero confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque eso es no Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa pañado Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que que la toque, sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que baile y le rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' que ella me quiera Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes con dónde moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don, de moverte no pares Que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, no quiero perderte Estoy convencido, sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio, perdona si era tu joya, se la di Tantas trocas ya me estás haciendo subir Si no hay billetes, no hay nada para decir Voy con el duro entrando para el VIP Que te paren, pues se regalen, si vos no vale que se paren Que te ayudaren, trazas con mi voz anasales, si ya no lo valen Me juzgo ando como animales, mis criminales, muy bien lo saben chico Que go, ya es cocaine, que a mí así lo resalda mi chain Chico, todo el cupo no lo hace tan bien, es que diablos aquí suban los niveles Me cago en la comisión como un chacán Juego de aviones en el estudio, me llevan en Whatsapp Me voy para arriba como un soypar Hoy partiendo por el barrio, estoy pedido ya Toda mi burla y tan curiosa, te quieren matar Tu gorila está en el viento, quiere pananá Deja caer, solo el foiparo, como pananá Tu película está aquí, pieta, pananá Hoy se paren fuerte, hoy en toda suerte Porque se paren fuerte, hoy en toda suerte Hoy se paren fuerte, los bebés hay cachengues Hasta abajo que esto se desprende, perreamos entre la gente Ten miedo que nadie se entere, como cine, borramos casete Hay todo un perreo de esos que te vuelves loca Te paso a buscar, ponte tu mejor ropa Salimos a ganar, nos tomamos un par de copas Ponte de espalda, si sientes como te chocas Siempre rega fuerte, siempre rega fuerte Siempre rega fuerte, toda la noche baby Siempre rega fuerte, esta music se vacila Baila como Shakira, quebrando la cintura Rompiendo la tima, perreo en todos lados Que hagan que la gira, primero en el límite Después en la cocina Siempre rega fuerte, hoy en mi vida hay suerte Siempre rega fuerte, hoy en mi vida hay suerte Hoy en mi vida hay suerte Dime tú me conoces, sabes que nunca he sido de una sola mujer No busques el corazón y te lo destroces En la forma en que me quieres no me puedes creer Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo verá en solo un capricho Y aunque sé que eres bueno, no lo comes a amar Pero le estás pidiendo el cielo aunque hablo Me estás pidiendo el cielo aunque hablo Me estás pidiendo el cielo cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despido Pero le estás pidiendo el cielo aunque hablo Me estás pidiendo el cielo cuando hace frío El amor para mí no es necesario El amor para mí no es necesario Es un gesto que a mí no me despido Si ya estás con otro, no respondo Yo te veo Que ella no piensa en mí Mira, me alasado, que no te creo Tú dices que no me amas No estás pidiendo el cielo Tú dile, yo que te hago Yo soy primero Si ya estás con otro, no respondo Que ella no piensa en mí Mira, me alasado, que no te creo Tú dices que no me amas No estás pidiendo el cielo Pero tú dile Que antes te he estado Yo fui primero No estás pidiendo el cielo Elegante que lo que Comienza a montonerse y me calienta el pico Vamos que a su lado el pa' de asiento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro, estoy bien rapidito Y la hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con locura Yo trate la verdadera Si quiero hacer travesura Gata, ponte, bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguir allá afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Aparte de miles Que me agato con la banda Más berraca Dentro el party bacaneo Vacileo, pariseo Le perreo Con los ojos coloros Mientras al otro le mando fuego Y me reservo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otras giles que me sumo Tumbando dentro del humo Me hace limbo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Cuando ella mueve el culo Cuando ella mueve el culo Y lo pegaba a la pared Parece que la se racata Racata Y sonando vale recate Un 10-4-20 Pa' los negros Elegantes perros Que los que Vigilas Te vi moviendo la cola Me la acerqué Pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo Cuando vio mi pistola Le dije Mami entonces Vamos ahora ¿Qué pasa en las horas? Te vi moviendo la cola Me la acerqué Pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo Cuando vio mi pistola Le dije Mami entonces Vámonos ahora Que pasen las horas En la cama del mapillo El manuelo Dormen la siesta Este vinagro Misterio Music Quiero que le bailes Con la mano sobre el suelo Como en un viejo tiempo Tú mueves la llama Tú le das abajo Tú eres ratatá Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea 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 Baby, y un golpecito que mi mente envuelve, estás echado pa' mí, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby, un golpecito que mi mente envuelve, estás echado pa' mí, tú me resaltas. Y la vida tiene una cura conocida, ella y te impone justo, yo estás salido, a ti no le maneja, tú delante de ver la vida, algo que ella no le conviene, le matas y tú esquivas. Tienes tu propio refrán, cosas vienen cosas tantas, cosas sin afán, siempre tienes de fan, vivir feliz es su plan, entregar lo que le dan, buena y mala chinchando, tú sola y chingando. Me acerqué sin pensarlo, estaba con un vaso en tu mano, de lejos te vi y las ganadas de veces te mataban superando. Como si nada, me preguntaste si quería bailar, me notaste a lo muy especial, yo no tenía nada de mal. Sé que tienes cuyo no lo sé, pero te quedo en mi cama, ya le mataste hasta las doce, y vuelve a la seda en la mañana. Yo me pongo en toda la cosa y no lo he atontado, por el primer se quedo botado, no tienes un golpe, pero yo te quiero botar. El perrito te apaga la luz y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. El perrito te apaga la luz y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Ya te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Ximenaeeeee' Te juro no me quedo adentro Te reto que apagas la luz Y te quito lo que yo te puse Quiero lo mismo que tú Quiero lo mismo que tú Te reto que apagas la luz Y te quito lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú No llores por un mal Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un mal Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un mal Tu novio es un mal Tu novio es un mal No se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo Hoy yo no entiendo que haces con él Tu te mereces un lobo Alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto Te lo meto Baby Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuando quieres que te escrabe Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuando quieres que te escrabe No sé por qué siento que no sabría muy bien volver a vernos El perfume me trae buenos recuerdos Y me hace sentir lo que sentía en ese tiempo De la última vez que te vi A vos Usaron cosas malas en el medio Me gustaría juntártelo Pero en algún momento Me garajeo y contento A mi no te está Jogao Te escucho como ritmo Bueno, también que mi estilo Se me entiende parado Parado He conocido a la prisión Dibesada de un amigo Así que estoy preparado Eh Sé que no tuve la mala Y hoy te vivo de la buena No te quiero a mi lado Eh No te quiero a mi lado No Esas no tuve la mala Que no saben ni pa' fiesta Tani, ¿dónde está que nos contesta? ¿Dónde acabas tú cuando tú estabas pa' cuarenta? ¿Dónde te llamas mañana? Disculpame la molestia ¿Dá que me compras? Y mi problema no se es de renta Las cosas son como son O sea, 40 Pensabas que estuvimos tan cerca Vivimos en un posto Y salimos de la mierda Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías Y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Di la foto que subiste Le di la y no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te prometí El mismo es lo más bonito La bebé que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que ver más horas Perdóname si te llamé Pero la calentura no me la aguanté No tienes habiendo con Jesús Porque me metes solo tú Y tú mi bella cita y tu bella cita Sabes que cuando empezamos no me quito Y fuera bonito, a la noche lo repito Dale pa' acá, no te quiero de lento Cuando nos matábamos Pa' lo tiempo que vayas que amo Porque siempre que peleábamos En la cama se arreglaba todo Por el mismo es lo más bonito La bebé que yo necesito Porque tú vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que ver más horas Por el mismo es lo más bonito La bebé que yo necesito Porque tú vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que ver más horas ¿Qué le pasa a mi bebé? Y aunque me dicen que lo vieron por ahí Andando con otro También me dicen que se la pasa Pensando en nosotros Mirando nuestras fotos ¿Qué le pasa a mi bebé? Y aunque me dicen que lo vieron por ahí Andando con otro Y aunque me dicen que lo vieron por ahí Y aunque nos matamos Concerca Mira, cuando me dicen que lo vieron por ahí ¿Qué le pasa a mi bebé? ¿Qué le pasa a mi bebé? Si te lo quito, todo a poquito Porque la música se lo quito Como tu periódico, como un perrito Siempre sucio, más de un favorito Si te lo quito, todo a poquito Como la música se lo quito Como tu periódico, como un perrito Siempre sucio, más de un favorito Si no esperas, no beso en tu llamada Cuando es que vas a volver Yo sé que me piensas Como yo que empiezo a ti Con esta vida te agrae que puedes dormir Hoy te caminas, dime si vas a abrir Lo que voy a resistir Bebé, entre tus pies No me pones conmigo Con esta vida te agrae que puedes dormir Hoy te caminas, dime si vas a abrir Lo que voy a resistir En la noche sé que tú me mientes Ya no te hago, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Darán que sientas lo que se siente Aunque sé que se me ha sido tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Pero igual cuando te digo ay Porque por la que andé ay Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca Perdón a mis eyes Perdón a los eyes Sintiendo un detalle Aunque esta mierda me haga topar Y le caí Toco el cielo, beso con hielo En el pelo, pensándote Porque vuelo, soy solo el sueño Estoy en el suelo, llorándote Tú me estás superando Y de poco me vas consumiendo El avión se está apagando Mientras te provocas un incendio Ven, 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 ven Te han mentido, te oyes a la mitad Ven, 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 ven Pa' darme caldo, te están ausentes Ven, ven, con mi corazón Pa' que te encuentres Solo llámame Porque por más que andé ay Lloro por la night Pa' que se acerca y mira bien de cerca Y me sabes Perdón a los eyes Sintiendo un detalle Aunque esta mierda me haga topar Y le caí Hoy te hecha A la mapecha, rico día, buena brucha Única que estaba en moverla Única, ándale a la pisa Tu papi para luchar Hoy es una bichita Es un pterespósito Canta en tu cuenta Que me presentes tu depósito Sube video para ti Yo a propósito Yo no me pienso Cuánto pienso Tu verás Y tú fíjense con Hey, hey Tengo pa' la cucha Si me quieres en el ok Me tira el eje Y te pago en el ok Tienes aquí, aquí Pero en el stay Hoy se follan Hoy se fórmica No quieren nada Se tucen conmica Ven, ven, ven Conmigo en tu tema Y te diga Que te llenar Te pongo en el ok No le piga No hay picha Buena picha Única que estaba en moverla Picha Dan trao Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el embo Dan bo, dan bo, dan bo Me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el embo Dan bo, dan bo, dan bo Me vuelve loco bailando el embo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el embo A la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el embo Dan bo, dan bo, dan bo Me vuelve loco bailando el embo Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no te amará, y yo llegué primero Sé que te doy bien, pero te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Aguay de balas, llame, mis felicitaciones Real en el Instagram, que tú sea Para que yo vea, cómo te vas, para que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Aguaide, barra, chame, mis felices, mis tazones Muy linda, hermita, rango, que no seas Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con el amor Se invita a los labios, hoy no tiene horario Quiere que la mujer al amor, de noche coronamos Dale, para terminar lo que te sale Una nuna si me cierra falta, que me quiera mi mano por su asalta Se ve que no salta, es como yo que le gusta la maldad Dale, baby, no sea mala Acuérdeme, bebé, que eso me encanta Becita, dame una, una joyita Fue una mamacita Cuando chingamos, bebé, tú nunca te quitas Voy a danchar por el controlante como anita No creía en el amor Y ahora por ti creo menos Creo menos Por eso te di adiós Yo me saqué tu veneno Tu veneno Ya te lo di todo Tú me pagaste por traición Ay, me chingaste a mí, a mi corazón Y eso no se hace No me abretas en las paces Si ya yo te olvidé Lloré, lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora a mí la paso pelleando La, 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 la A mí la paso pelleando Si ven a mi ex Dígale que no me llame Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llame Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llame Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llames, ya pensé que me lo mames Del día sin fallo, ahorita aminti Le meta el viki, le meta el viki Por mamá de rata y también se mete viki Si la mera con la viki, con la viki viki Le da como una saltaña y la containing porque el viki Yo soy una super bellaca, a mí yo lo sé Yo también soy un bellaco, ¿qué vamos a hacer? Yo soy una super bellaca, a mí yo lo sé Yo también soy un bellaco Reggaetoni, reggaetoni Tempo, tempo, tempo Reggaetoni, reggaetoni Dembow, 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 dembow Jada de cita de deliki, quita de wiki Puma maricona y también se mete friki Si una bella con la friki, tú una friki, friki Tiene ya sin paya, ya aquí está a mi chiquita link Le mete el wiki, puma maricona y también se mete friki Si una bella con la friki, tú una friki, friki Que le como una salveja y la teco con mi chiquita Anda el nariz, cobriendo de cinco Con su gafas y te andio, su trago es como el quinto Seguí por los tacos, la perrea me voy Y el traje pegadito, es que su cuerpo es delito Tiene ese booty vendido, no se quitaron el quito Porque hasta va a olero, hasta va a olero Oye, 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 oye Hasta va a olero, hasta va a olero Oye, 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 oye Hasta va a olero, hasta va a olero Oye, oye, oye Hasta va a olero, hasta va a olero Oye, oye, oye Cuando tú no estás en mi cama Nadie me desesperó Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Me salgo, marico Que tiene tu mirada Que me ha notizado Todo comenzó a pasar con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Que no está usando su físico Es algo, marico Que tiene tu mirada Que me ha notizado Todo comenzó a pasar con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Que no está usando su físico Es algo, marico Que no está usando su físico Todo comenzó a pasar con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Que no está usando su físico Te digo no que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamo primero Pa' vernos Nos comemos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del pueblo de esa vida Yo no te veí Ni que me fue Yo me voy a ir Te voy a ir Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Yo no te leí Mi clima fue Que me voy a ir Tú llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Tequila, cuchillo Se me coba Esa media luna Tú ya me emboba Y te ponen tu trilla Se culo se engloba Yo te lo juro Que te la mala roba Las redes las calientas Por todo en distro No solo quiero meterme A tierra de amnistro Todo el nombre la comenta En el Insta Todo te pido así Pa' copiarle la pinta Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte Que en duda Tú eres un quien Cuál te va a estar Que sea solo Dime quién Yo no soy tu tata Dios mío Amén Yo no te llamé Tú te viniste No me metiste Quítate de hacer el principio Que tú quisiste Dice que se va Pero no veo que se viste Comiste rico Y tú repetiste Yo no lo noqué Porque me estaba mojando Que la dupe colé No me tocó cuando Yo estoy figurándote No me tocó cuando Ya tú estás vistiéndote Yo no te elegí Mi cama fue Que me dejo ahí Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue Que me dejo ahí Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Llevo tiempo Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo Sigue Sabiendo que no Me pertenece Y que te que la conocí Se va con su amiga Para la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Y no sé que tengo que dejar Tú eres locura Tú eres locura baby Pasan las horas y más me pide pasar Más se cansa Parece el otro en el final Los restos son de locura Siempre que tú subes En tu cara de la fin a ti O una foto Tú estás aprendida Que me llega a mí Para ti me deseo Que a ti me dan ganas Y te llamo Porque sé que lo quitaba Tú misma me dices Pero no te vas a tener Lo que te ponen Ya no te afecta Con fatality Tienes cinco letras Así que te penetra Con la de cuando te la haces Alcohidit Te pones insanity Para hacer tu debiliti En privacidad Nosotros tenemos tu reality Hacemos tu vida La seguridad y nada permití Pero tú me llamo Yo te llamo Y te cajamos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos Como este el espósito Me tiene que lo quito No entiendo cuál es el problema Si no gustamos tanto ¿Cuál es el dilema? Estoy tentado Me he tentado Me he tentado Me he quedado Oye, te senté el sueño Y no te vas Pero si vuelve a mí Me dice el vida mía Yo sé que tengo que Dearte todas las cosas Me he quedado Me he quedado Me he tentado Me he quedado Oye, te senté el sueño Y no te vas Pero si vuelve a mí Me dice el vida mía Yo sé que tengo que Dearte todas las cosas Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dicen que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Me mata el orgullo Él te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche Quiero estar ahí Para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño De usted Tal vez suene un poco mal Lo sé Y no me luce Todo es por usted Y no me luce Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Tuya no me siento tuyo Tuya no me siento fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Tuya no me siento tuyo Que eres una porquería ¡Suscríbete! 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 Y no te quiere ella Yo, amor, a ver si got out Fumor, quiero que sepa lo de tu Y yo, pero es imposible Por tu amor Parezco iluminar Su voz es que tu mamá Y es contigo de tu hogar Para estar por aquí Parezco iluminar Ya no estoy usando Ay, pero solo me llamo Quiero conmigo Parezco iluminar Su voz es que tu mamá Y es contigo de tu hogar Para estar por ahí Parezco iluminar Y de los ojos no saben Ay, pero siempre a mí Me llamo todo el tiempo ¿Por qué? This is a remix Aunque no pueda Tengo la curiosidad Me volverá a probarte Desde hace tiempo Tení mi encierra En esta vida Nada le tengo Solamente a la soledad Quiero volver a probar Ese dulce de esa brisa Baja, porque tu viva Me volveré a probar Ese dulce de esa brisa No quiero confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque eso es todo Quiero una chica, la quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial para amar No puedo que se sepa pa' que lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una ya, que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquice, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebute, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquice, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera En el amor tengo un marco He cruzado el mar, he subido el río Por donde me he buscado mis líos Quiero que me abrancen para botar la noche frío El que me sobe ser pelo mami mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' deír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a los pies Pa' quitarle los sacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, le pago un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le pago un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo voy a cantar, bebé Quiero una chica, quiero una idea, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, man, y por supuesto que se sepa mañana, yeah Quiero una chica, quiero una idea, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, man, y por supuesto que se sepa mañana, yeah Quiero una chica, quiero una idea, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa, man, yeah Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, es hora dando y dándole sin parar Esos ojitos tienen un misterio, pero al final de la nuestra fue en serio Y ya me ha pasado, que me han ilusionado, y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estás a mi lado, y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar, tú encima de mí, tú encima de ti De la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar, tú encima de ti Tú encima de mí De la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar, tú encima de ti Tú encima de mí Quiero una idea, otra vez para Japón Papi, taterita, tú qué maldición La espalda está tuya, súper de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida la certeza clara Soy un enredador para una pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda El Benito es un diablillo y es un ángel Le hacemos juzgar como si fuera toche Baby, entre nosotros nunca comprendimos Si preguntan, dice ella, todo lo recolpate Benito es un diablillo y es un ángel Le hacemos juzgar como si fuera toche Baby, entre nosotros nunca comprendimos Si preguntan, dice ella, todo lo recolpate Benito es un diablillo y es un ángel Le metemos con ton, ton, ton Benito es un diablillo y es un diablillo Arranca dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con la boca y coloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego pa' lo oscuro, le meto y si me simulo Pon tus tiras que me sumo, tu mando dentro del humo Y me hace el lumbo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, 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 racata Te recate, je Lo metemos con tos, 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 tos Fumo unos fumandos, tos, 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 tos Tomándome un trinto, tos, 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 tos La noche se preto, la noche me flotos, la rica me mantos El bro y el león te la rompió Será porque somos dj, dj, a que lleven las mishis, mishis Lo en un poco me brillo, pillo Ahora sí que esto pille, pille Y lo pega pa' la pared Hueve el culo, hueve el culo, no pongas pa' la pared Hueve el culo, hueve el culo, no pongas pa' la pared Parece que le hace racata, 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 racata Te recate La jefa es un dragón Las muñas verdes como mis hijos Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puras, hola Arrebatado, no vete la infesta A la unira tan lluvia Que tiene granera teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado, no vete la infesta Como una dura Que tiene granera teta Arrebatado, no vete la infesta Y eso es la una Porque no hacemos una, pues no como Zuna No dejamos ese chulo por paquita, mi lembruna Que yo como teta, por eso es que no hay una Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!